Uno de mis grandes sueños siempre fue ser parte de un proceso de intercambio académico y en este momento de mi vida me encuentro en Huancayo, Perú, en la Universidad Continental cumpliendo este gran sueño para mí. Desde el primer día de clases lo que más me gustó de la Universidad Continental es el campus, la biblioteca está muy bien implementada, puedes estudiar de forma individual o grupal y con respecto a mi carrera, lo que más me gustó es el taller de la Cámara de Gesell ya que me está ayudando a potencializar mis habilidades con respecto a la entrevista psicológica y así poder tener una mejor vida profesional. El convivir con una familia peruana me permitió descubrir que las mujeres cumplen un rol importantísimo en esta cultura. Siempre están muy atentas a su familia, pero sin embargo nunca olviden cosechar su vida personal y profesional. A mis amigos de Perú y de Colombia los invito a que hagan parte de esta gran experiencia visitando la Oficina de Vinculación Internacional de sus universidades. No pierdan esta gran oportunidad.